...inicios de calor. Así lo conocieron en Colombia la industria musical. Ahora regresa por lo alto como el único en el género pop salsa con lo mejor del mejor, su nuevo DVD. Un álbum de 12 canciones de salsa, pop, urbana, que están maravillosas. Con un ritmo especial, con una salsa criolla de Colombia y también con una participación del maestro Diego Galé, que es la parte internacional de este nuevo álbum. Tuvimos la fortuna de tener por medio de él los músicos de Mar Anthony, los músicos del grupo Nietzsche y los músicos del grupo Valé. Y es que este artista líder de la salsa juvenil lleva muchos años trabajando por su música y por construir los sueños de los demás. Fue la primera persona que creyó en Karol G en el momento que la país ha salido del Factor X. Yo fui el que le hice la audición en la desquera y pues obviamente la probé porque su voz era muy hermosa. Y hoy en día verla como número uno, la bichota número uno del reggaetón, es una enorme alegría para mí verla en esos rangos rompiendo a nivel mundial. Ahora recuerda esas anécdotas con tanto amor como admiración hacia la artista que hoy se convierte en inspiración para todo un país. Si puedes arruinarme en ese momento. Y ahora... Y ahora...